¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sudarecuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué Sudarecuerdos? Bueno, así como en su momento le dieron muchos likes, lo rompieron a likes, el video que saqué sobre el señor Cueva, un jugador futbolísticamente hablando de lo mejor que tiene la selección peruana, porque es de los distintos, es de los distintos, es de los que me gustan a mí, de los que marcan la diferencia en el uno contra uno, de los que tienen una visión, pero fuera de lo que es la media del futbolista, o sea, tiene una visión a la hora de leer la cancha, de leer los pases diferentes a los demás. Y así como lo rompieron a likes, bueno, hoy vamos a traer un video diferente, vamos a reaccionar al partido que jugó Perú frente a Francia, palpitando un poco lo que va a ser el repechaje de la selección peruana, que va a enfrentar o a Australia o a Emiratos Árabes, veremos contra quién va a jugar. Pero nos empezamos a acercar, falta un mes nada más, o sea, estamos cerquita, vamos a empezar a traer un video por semana recordando un poco lo que fue Perú en el Mundial de Rusia 2018 y también empezando a hacer la previa de lo que va a ser ese repechaje que va a jugar Perú frente a, como les dije, a Australia o a Emiratos Árabes. Como saben también, el domingo 5 de junio va a enfrentar a Nueva Zelanda en un amistoso en la cancha del Español, si no me equivoco es el amistoso, si me estoy equivocando me lo dejan en los comentarios. Así que nada, es una manera de empezar a palpitar lo que va a ser ese partido épico que va a tener, por supuesto, la selección peruana, que ojalá lo pueda resolver de la mejor manera. Pero si quieren estar enterados, por supuesto, con las últimas noticias de la selección, quieren saber también cuándo se van a jugar esos amistosos, va, ese amistoso en realidad frente a Nueva Zelanda, y también cuál va a ser el rival del repechaje, se descarga un OneFootball en el primer comentario fijado, lo van a tener ahí, es para estar informados al instante, noticias, por supuesto, estadísticas también hay, y también rumores de fichaje, si hay algún peruano que se va afuera, veremos qué pasa, hay mucho por delante, hay un mercado de invierno que vamos a tener, un mercado de verano para Europa, mercado de invierno claro está para el lado del continente de Sudamérica, para abajo obviamente, tenemos el mercado de invierno, bueno, así que veremos si hay movimientos o no, Zambrano esta semana tiró una bomba, dijo que por momentos piensan retirarse, es increíble eso, pero eso va a quedar para otro video, por supuesto, si quieren que lo hagamos, como también les ofrecí, si quieren que haga un video hablando de Carrillo, también otro de los grandes futbolistas de esta selección peruana, de los que te marca la diferencia, también está Tapia, bueno, hay muchas cosas por hacer, y por supuesto, si ustedes quieren que las haga, lo tienen que dejar en los comentarios. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a reaccionar al partido, como les dije, de Perú frente a Francia, ya lo estarán leyendo en el título, vamos a analizar un poco de lo que fue ese partido, qué le pasó a Perú en ese partido que pierde 1 a 0, por poquito le complicó la vida todo el partido, es lo que me acuerdo yo, faltó, si no me equivoco, la definición, faltó en los metros finales, o sea, hizo un partido perfecto para mi Perú, lo mereció de principio a final, quizás los nervios lo traicionaron un poco, por eso en los metros finales terminó definiendo mal, quizás le faltó eso, puede ser, pero lo importante es que Perú este partido lo jugó a flor de piel, lo jugó con pasión, lo jugó con garra, lo jugó con entusiasmo, se notaba que Perú quería jugar este Mundial, y para mí, fuera de joda lo voy a decir, este es un partido bisagra para la selección peruana, porque a partir de este Mundial, por ejemplo, hablamos más en general, pero a partir de este partido también, después en 2019 llegó el segundo puesto en la Copa América, este, va, el año pasado también, una buena actuación en la Copa América, otra vez, nuevamente, ahora ingresando a otro Mundial, porque ya estás en la fase previa al Mundial, pero estás, estás ahí, estás en el ambiente, entonces hay muchas cosas que hizo esta selección que sigue haciendo historia, y que por supuesto a uno lo emociona y lo gratifica el decir, che, yo acompañé esta selección, porque a mí me pasa que yo quiero que gane Perú, cuando juega Perú, quiero que gane Perú, lo apoyo siempre, ya lo saben acá en el canal, que es una de mis selecciones favoritas, a nivel mundo, a nivel Mundial, saben que las de Sudamérica son mis favoritas, pero bueno, Perú es una de ellas, es una que está en mi papel de selecciones favoritas, ya lo saben. Así que, si les parece, vamos a darle play a lo que fue el partido entre Perú y Francia, no lo voy a escuchar con sonido, porque quiero analizarlo en frío, quiero ir reaccionando a la jugada, ya me olvidé de todo, pero lo que sí tengo en mi cabeza, es que este partido Perú lo jugó a muerte, lo jugó a morir, y se notó, eran 11 gladiadores dentro de la cancha, en busca de un resultado, frente a la que fue la campeona del mundo, frente a la selección que fue campeona del mundo, que fue Francia, o sea, en ese momento uno no lo sabía que iba a llegar a ser campeona, pero luchó con todo hasta el final, Carrillo jugó un partidazo, yo me acuerdo de Carrillo romperla toda, y ahí lo estamos viendo, atacando por la banda derecha con el pelo cortito, la verdad que jugó muy bien, me gustó mucho, Pablo Guerrero otro de los que marca la diferencia, bueno ahí queriendo sorprender, no sé quién fue el que pateó, ¿Juevita? Bueno, queriendo sorprender desde mitad de cancha, bueno Carrillo lo volvió loco, ¿quién es Pavard ese? No Pavard está por la banda derecha, lo volvió loco al 3 de Francia en ese momento también, nada, fue una locura la verdad, y en la zona defensiva defendiendo a muerte, sabiendo que tenés a un gigante en el arco, como es Gallese por ejemplo, ya saben que yo le digo Gallese, algunos le dicen Gallese, pero teniendo un gigante en el arco como Gallese, también tenés un poco de seguridad, sabiendo que si llega una jugada ahí, se va a poder defender muy bien, ahora el tema es que la zona defensiva estuvo muy firme, me gustó mucho como jugó, y es más, vamos a hablar un poco de esa alineación que puso en cancha el Tigre-Gareca, porque estuvo con Gallese, estuvo Trauco por la banda izquierda, adivíncula por la derecha, Rodríguez y Ramos fueron los defensores centrales de aquel partido, Jotun y Aquino en el medio de la cancha, doble 5, después Flores, Cueva y Carrillo, y Guerrero como único delantero, bueno me perdí un par de jugadas por nombrar la formación, pero bueno para que lo tengan en cuenta, falló como les digo, esto que están viendo acá, hubo un poco de nervios, Flores ahí definiendo de afuera del área, esta jugada, esta jugada es la que digo yo que, acá te das cuenta que, hizo todo bien Perú, menos la definición, esta jugada es hermosa, es un pase filtrado entre toda la zona defensiva, que Paolo Guerrero controla muy bien, tiene un control orientado, deja pagando, no sé si fue un titi el que estaba ahí, lo deja pagando, y termina definiendo al medio del arco, es una lástima eso, porque si era esquinado yo creo que era gol, pero bueno Jorís tapa muy bien ahí, y termina siendo, o sea la termina desviando, y el gol, que podés hacer ante esto, o sea venís jugando un partido redondísimo, lo tenés en un arco, porque lo estaba bombardeando a pelotazos en un momento Perú, tuvo esa chance de gol, y los goles que no haces en un arco, ¿qué pasa? Te los hacen en el otro, entonces faltó un poco de fortuna también, está claro que Francia, un poco de suerte de campeón, tuvo en este partido, pero me quedo con estas cosas, con el que fue a trabar siempre a muerte, la selección peruana, se jugó la vida en cada jugada, y se notó esas ganas de jugar el mundial, porque hay selecciones que quizás se conforman con haber clasificado, y yo creo que Perú no, en este mundial no se conformó con haber clasificado, quiso ir en busca de la heroica, y de hecho este partido, miren esta pelota, esta pelota es increíble, es espectacular, o sea en un ángulo, y pega en el palo boludo, dejate de joder, es un poquitito para adentro y ir a gol, o sea, un poco de mala fortuna también tenés, en estos partidos, que quizás hay otras selecciones que se tiran atrás, hay otras selecciones que lo salen a buscar, y terminan quedando mal paradas y pierden, bueno, Perú hizo todo bien, menos lo que les dije, la definición, habrán sido nervios, habrá sido mala fortuna, bueno, hay muchos condimentos ahí, hay muchas cosas que pudieron haber sido, pero lo importante es que, uno quedarse con las cosas buenas de este partido, y de los aprendizajes que tuvo, porque de hecho la selección peruana, como les dije, siguió mejorando, siguió yendo en busca de más, y creo que hoy en día, es una selección mucho más completa, de lo que era en ese entonces, que ya de por sí era muy buena, porque como les digo, pelearle de igual a igual, ante una selección, que a nivel plantel, está muy por encima de la media, porque si no tiene el mejor plantel Francia, pegan el palo, para empezar tienen al mejor jugador joven, o sea, estamos hablando de Mbappé, de los mejores del mundo, y de los jóvenes, es el mejor, es el más desequilibrante, se pelean en el Real Madrid, todos por él, y después tenés a Pogba también, tenés a Griezmann, o sea, estaban, era una locura el equipo que tenía Francia, y Perú, lo hizo transpirar, pero lo hizo transpirar mucho, o sea, está bien, llegó el gol de Mbappé, creo que fue en el 30 y pico, no me acuerdo bien en qué minuto fue, fue en, cerca del 30 y algo, pero miren cómo festeja el equipo, el equipo francés, o la selección francesa, la victoria frente a Perú, porque en serio, la pasó mal, en serio la pasó mal, así que, nada, tenía ganas de ver este partido, porque me lo recordé justo antes de hacer el video, y dije, tengo que hacer un análisis de ese partido, porque, hoy en día, si Perú llega a clasificar al Mundial, va a enfrentar en primera instancia a Francia, después a Dinamarca, dos viejos conocidos, que ya los enfrentó, y por último va a enfrentar a Túnez, todo eso, primero hay que clasificar, paso a paso vamos, por supuesto, el Tigre lo sabe, el Tigre Gareca sabe que hay que ir paso a paso, y esta selección también sabe que hay que ir paso a paso, vamos a estar ahí, por supuesto, apoyándola tanto en el repechaje, como en el amistoso que va a tener, y en el hipotético caso de que llegue a Qatar, ahí vamos a estar, para estar con todos los videos, para estar constantemente trayéndoles información sobre la selección peruana, pero bueno, primero, vamos por el amistoso, después iremos por el repechaje, y a partir de ahí, se verá, lo importante es empezar a palpitar lo que va a ser eso, y bueno, y llegar de la mejor manera, con todos los futbolistas al máximo nivel, para poder complicarle, como les digo las cosas, al técnico, al entrenador, de cara a decidir lo que va a ser esa convocatoria para el repechaje, vamos con todo Perú, vamos Perú carajo, gracias por estar ahí sudamericanos a todos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, y como les dije, en los comentarios me dejan, a qué jugador les gustaría que le hagamos un análisis, o sea, hagamos la editorial que hice con Cueva, por ejemplo, o si quieren que reaccionemos a algún otro partido así, icónico de la selección peruana, gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos, y chau chau.